Reporte 100 ¿Qué significa Triángulo Norte? ¿A qué se refiere con Triángulo Norte? ¿Y su investigación está centrada en niños y niñas que vienen de Centroamérica y que solicitan refugio aquí en Hermosillo? Sí, son niños, niñas y adolescentes que salen de Honduras, Guatemala y El Salvador hacia el norte, ya sea que se queden aquí, o que tengan la idea de quedarse aquí en México o que ya hayan tratado de cruzar hacia allá. Sí, ¿cuántos niños tiene detectados en esta condición aquí en Hermosillo, en Sonora, Nadia Larisa? Pues de los que logré abarcar en mi estudio fueron cuatro niños, niñas y adolescentes, tres de Guatemala y uno de El Salvador y un niño no acompañado, un adolescente no acompañado de Honduras. De Honduras. Sí, siete años. ¿Quiénes llegaron acompañados por sus padres y están aquí junto con sus padres? Dos niñas que son de Guatemala, están con papá y mamá, y luego los otros dos acompañados, uno de los dos están solamente con mamá, son uno de Guatemala y uno de El Salvador. Sí. Y un adolescente no acompañado que viajó él solo. Y se quedó aquí en Hermosillo. Sí. Sí. ¿La situación legal de estos niños es de refugiados? Hay los cuatro niños que viajan con mamá y papá, hay dos que ya están con su condición de refugiado aprobada y dos que están en espera todavía. Y el adolescente no acompañado, él sí ya también logró su refugio. Y pues ya tiene una respuesta positiva. ¿Están inscritos en la escuela? Los cuatro que viajan con mamá y papá, sí. Sí. No más que hubo una situación con un adolescente, que es un adolescente de 15 años, que por ejemplo no le aceptaron su trayectoria académica y la obligaron a repetir un año. Sí. Y el adolescente no acompañado, él no ha logrado acceder a una educación formal como tal, solamente a través del albergue que los recibe, solamente a través de talleres o tipo de educación no formal. Sí. La educación que recibían en sus países de origen es diferente a la educación que reciben aquí en México. ¿Hay algún choque cultural? ¿Hay problemas, por ejemplo, porque el español de Centroamérica es distinto al español de acá del norte de México? ¿Hay alguna circunstancia que requiera que estos niños refugiados tengan una asesoría extra de parte de los maestros, de las maestras? Sí, de hecho es bien irónico, ¿no? Porque es el mismo idioma español, de hecho yo como hondureña también me he encontrado con este choque lingüístico. Sí. Y en algunos casos los niños decían, sí me va bien en la escuela, nomás que a veces me cuesta entenderla a la maestra. Y es por esto, ¿no? Porque hay palabras que nosotros usamos diferente y que hay connotaciones diferentes aquí en México. O a veces nosotros no les logramos entender algunas de las palabras que ustedes tienen acá. Entonces, esto dificulta también el aprendizaje del menor porque no logra captar la información completa. Pues eso es un, si es la misma, el mismo idioma español, pero tiene sus variaciones y eso dificulta el entendimiento. ¿Qué otros retos hay en el aula, por ejemplo? Bueno, pensando en cuando hay clases presenciales, ya poco a poco se ha recuperado la normalidad en la educación presencial, pero pensando en el aula, ¿qué otros obstáculos tienen niños migrantes, niños refugiados procedentes de Centroamérica cuando están en una escuela mexicana? Pues miren, el primer obstáculo es que acepten matricularlo, ¿no? Porque hay muchos obstáculos, muchas dificultades en la cuestión de acceder a la escuela porque no tienen una CUR, por ejemplo. Entonces las instituciones les solicitan este documento y ellos no lo poseen. Entonces el primer obstáculo es entrar a la escuela. Una vez que entran, pues que tengan una integración adecuada, respetando esta diversidad tanto educativa, social y cultural que ellos traen, que muchas veces las escuelas no están preparadas para eso. Y pues también el contenido de las clases, ¿no? Que la educación en Honduras, por ejemplo, es muy diferente a la educación aquí en México. Si les preguntan su historia, evidentemente aquí va a ser la historia mexicana y ellos no conocen la historia mexicana. Entonces ellos vienen de un aprendizaje de Centroamérica a pasar a una escuela mexicana y se les hace muy difícil, ¿no?, esta transición. Y pues el otro obstáculo es aceptar sus trayectorias académicas, como fue el caso de este adolescente de 15 años, que no le quisieron aceptar el año que había cursado en Honduras, perdón, en Guatemala, y la obligaron a volver a cursar este año. Sí. ¿Qué ventajas traen de Centroamérica? Es decir, así como hay obstáculos, me imagino que también traen conocimientos distintos o conocimientos diferentes que los ponen en ventaja sobre los estudiantes mexicanos. ¿Hay alguna ventaja que traigan estos niños, niñas que llegan y se inscriben en las escuelas mexicanas? Pues yo plantearía como la riqueza académica y social que puedan traer, además de que ya conversando con estos niños, generalmente uno tiene esta noción, ¿no?, de que son niños con ciertos traumas por el trayecto migratorio o que vienen muy dañados por el mismo trayecto. Una vez que conversas con ellos, más bien poseen una fortaleza muy grande, entonces traen un grado de madurez un poco más desarrollado, ¿no?, por todo lo que han vivido. Entonces creo que eso sería como un aspecto positivo que les permite también analizar y tal vez intentar integrarse ellos de una manera como puedan en las escuelas, pero no hay muchas cosas positivas más que eso. Sí. ¿Estos niños pretenden quedarse ya en México de manera definitiva? ¿Sus familias pretenden quedarse en México o tienen intención de cruzar Estados Unidos o tienen intención de regresar a sus países de origen? Mira, la tercera definitivamente no. Ellos salieron de esos países y a toda costa quieren mantenerse fuera. Muchos de ellos llegaron obviamente con la idea de cruzar hacia Estados Unidos, los interceptó migración. En el caso de los no acompañados, pues los transfiere a un albergue que los atienda. En el caso de los niños acompañados, pues ellos buscan alguna casa o establecen algún contacto, como por ejemplo con el seminario ni es migrante o pues incluso con algunas casas para familias no migrantes. Pero pues no sé cómo chicar. Es difícil entonces pensar en un retorno porque salieron de sus países de origen huyendo de la violencia y de la pobreza, me imagino. Sobre todo es que muchos de ellos en sus países tienen mucho miedo. Esta familia guatemalteca de las dos niñas las regresaron porque intentaron cruzar hacia Estados Unidos, los regresaron y ellos no quisieron volver al centro de Guatemala, por ejemplo, porque tenían amenazados a sus padres, porque los tenían amenazados a ellos. Entonces muchos de ellos establecen un plan de contingencia, o sea, piden refugio acá, se establecen por un tiempo para intentar cruzar nuevamente a Estados Unidos, pero pues no son todos, ya otros dicen, no, ya hemos logrado acomodarnos un poco acá y pues creemos que lo mejor es quedarnos aquí en Hermosillo. Sí, platíqueme de usted, Nadia Larisa Espinosa. Usted hizo la maestría en el Colegio de Sonora y es originaria de usted de Honduras. Sí. Sí. ¿Cuándo llegó a México? Llegué en el 2020 y después me agarró pandemia. La pandemia. En 2020 acá a Sonora, desde Honduras. Sí. Allá que estudió en Honduras. La licenciatura en Sociología. En Sociología. Y su maestría aquí en el Colegio de Sonora, nuevas movilidades, migración y ecosistemas de innovación transfronterizos. ¿Va a regresar usted a su país? Pues ahorita estoy empezando mi doctorado. Sí. La idea, pues, pues sí, o sea, sí, me gustaría regresar a mi país, pero pues también estoy viendo algunas opciones de ver. Si sale, por ejemplo, algún trabajo acá, pues evidentemente lo voy a tomar, ¿no? Sí. Es muy difícil estar lejos de casa, pero pues hay algunas condiciones que nos obliga a también pensar el volver, ¿no? Ser de Honduras le permite tener mayor conocimiento y sensibilidad sobre el tema que investigó aquí en México, aquí en Sonora, y en ese sentido, ¿qué políticas públicas se debieran implementar en Centroamérica? ¿Qué políticas públicas se deben de implementar en México para atender a estos niños y adolescentes migrantes refugiados? Pues, en primer lugar, más que implementar nuevas políticas públicas, sería hacer una revisión de las normas y las leyes que ya existen, que están aquí, pero que solamente están en ese mundo imaginario, pues porque la mayoría no se aplica. Entonces, primero sería, pues que hay una vigilancia constante, ¿no?, de cumplimiento de estas normas, que se dé un registro actualizado, porque si te pones a buscar registros sobre solicitantes de refugio y refugiados, digamos en general, no solo niños y niñas y adolescentes, sino en general, en Sonora lo último que vas a encontrar va a ser desde 2018, antes de las caravanas migrantes, y solamente he registrado ocho solicitudes de refugio. Entonces, no hay registros, no hay información sobre Sonora. Revisamos la Comar y solamente salen las delegaciones principales, ¿no?, como Baja California, Ciudad de México, Chapa, Tabaco, Veracruz, pero Sonora no figura, pues. Entonces, tiene que haber un registro actualizado, porque si no sabemos cuánta población hay, no va a haber cómo atenderlos. Entonces, luego, un ente también que se dedique a que se cumplan las normas de registro y certificación de la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, para que no sigan habiendo obstáculos para estos niños y adolescentes para que puedan entrar a las escuelas. Es un trabajo, de hecho, muy duro que hay que hacer, sobre todo de revisión y de cumplimiento de las normas que ya existen. Y ya luego, pues, yo ya me metería en la cuestión de educación, donde sería necesario crear planes o proyectos de integración adecuado, donde se respete la diversidad del niño y adolescente inmigrante. Sí, hemos visto cómo Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, ha estado visitando Centroamérica y México, cómo el presidente López Obrador ha propuesto que programas sociales se implementen en Centroamérica y cómo el gobierno de Estados Unidos, pues, ha anunciado inversiones en Centroamérica a través de varias empresas para generar empleo y para generar mejores condiciones de vida en Centroamérica. ¿Es en serio esto que se está haciendo de parte de los gobiernos de México y Estados Unidos para ayudar a Centroamérica, para apoyar a Centroamérica, o es insuficiente? ¿Va por buen camino esto o no es correcto? ¿Cómo lo ve usted, Nadia? Pues, yo digo que no basta, no basta solo con ese apoyo, sino que el problema también en Centroamérica está interno, pero a la vez también hay una influencia, ¿no?, que siempre existe esta influencia del norte sobre el resto de América Latina. Sí. Siento que sí no cambian las, ¿cómo decirte?, la situación interna, por ejemplo, Honduras, Guatemala y El Salvador, en cuestión de política, en cuestión de economía, en cuestión de normas y leyes, ¿no?, que se cumplan, y vigilancia en contra de la corrupción en estos países que sabemos que es bastante alto. De nada se envía tanta ayuda externa, pues. O sea, tenemos que resolver nuestros problemas primero de manera interna y ya luego aceptar o valernos, pues, de este apoyo que están dando de manera internacional. Que se agradece, ¿no?, también, porque sí, sí se necesita, pero se me hace que es más cuestiones internas de nuestros países. Sí. O sea, los gobiernos que hemos tenido, pues, nos han dañado muchísimo. Ahorita, pues, tenemos la fortuna en Honduras que cambió el gobierno y entró un gobierno, digamos, entre comillas, pues, progresista, y esperamos que las cosas cambien a mejor, ¿no?, y más con este apoyo que están brindando. Esperemos que, pues, Honduras pueda, este, desarrollarse un poco más y salir de literal el hoyo en el que estuvimos, pues, por mucho tiempo con el gobierno anterior. Sí. ¿Quién gobierna Honduras en este momento? La primera mujer presidenta de Honduras es Xiomara Castro. Xiomara Castro. Ajá. ¿Hay esperanzas sobre ella, entonces? Tenemos todas las esperanzas depositadas sobre ella, sí, sí, la verdad, sí. Ella ahorita, pues, ha mostrado, hasta el momento, valerse por el pueblo y, pues, esperamos que siga así. ¿Cuántos años dura en el cargo un presidente en Honduras? Cuatro años. Cuatro años. ¿Hay reelección? Sí. Sí, hay reelección. Se probó la reelección, sí. Muy bien, gracias, Nadia Larisa Espinosa Alvarenga, maestra en Ciencias Sociales por el Colegio Sonar, por compartirnos su investigación. ¿Dónde podemos encontrar esta tesis de maestría? Lo pueden leer en el repositorio del Colegio de Sonora. Sí. Ahí están publicadas todas las tesis que hemos desarrollado y, pues, ahí está la mía también, con el título, pues, Experiencias Migratorias Educativas en Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes de Triángulo Norte, solicitantes de refugio en Hermosillo, Sonora, 2019-2021. Gracias, Nadia. Estamos en contacto. A la orden. Hasta pronto. Reporte 100 Reporte 100 ¡Siempre!